¡Enterredi! ¡Indefenible! ¡Enterredi! ¡Tan redi! ¡Como tú! De todos los años, hace 30 años Pero nada, gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre que nos permite estar con todos ustedes Y a ustedes les permite estar ahí en sus pantallas, viendo el programa espectacular de las 6 de la tarde ¡Enterredi! ¡Tan redi como tú! Pero nosotros tenemos un programa especialísimo en el día de hoy Un programa cargado de muchas, de muchas cosas navideñas Porque la época navideña es como una época tan difícil, es una época tan extraña, ¿verdad? Para tú poder como desarrollarte, digo extraña Porque en la época navideña, todo el mundo quiere estar acelerado Todo el mundo quiere estar rápido, todo el mundo quiere hacer las cosas No porque yo voy primero, entonces vienen más gastos Se gasta todo lo chavito, todo el mundo va a comprar, a comprar, a comprar, a comprar Y cuando viene enero, todo el mundo está pensando, ¿cómo te voy a pagar? Entonces nosotros vamos a hablar de un programa especialísimo que tenemos en el día de hoy Quizá ustedes dirán, bueno, pero este t-shirt, color verde con rojo Ah, pero es navideño Tiene los colores de la Navidad, y del verde, y del rojo Y entonces vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la Navidad Pero también les vamos a presentar la historia de Santa Claus Porque Santa Claus o Papá Noel, tiene su historia Pero también tiene su historia la noche buena También tiene su historia el día de Navidad, que es el 25 de Diciembre, aquí en la República Dominicana, ¿verdad? También tiene su historia tantas cosas de la Navidad Como por ejemplo, la corona Que son los adornos navideños También tiene su historia esos adornos urbanos o populares Que existen en las diferentes casas, ¿verdad? También tiene su historia los arbolitos Todo tiene su historia Y precisamente hoy les vamos a presentar un programa cargado de historias navideñas Que van a disfrutar muchísimo Mientras tanto, yo me voy a hacer una preguntita ¿Qué hacen los dominicanos en Nochebuena? Nosotros quisimos captar ¿Qué hacen los dominicanos en Nochebuena? Y la mayoría, esto fue lo que nos dijo Vamos a ver, señor director Al momento de producirse las noticias Ahí están las cámaras De ustedes y nosotros ¡Adelante! La tradición navideña Es juntarse en familia Y cenar con todos los ingredientes de una cena navideña Y compartir ¿Cerdo o pollo? ¿Qué prefieres la familia? No, todo, todo Cerdo, pollo Siempre se hace la cena En familia Juntamos toda la familia Cenamos juntos Hacemos una cena Entre otras cosas Bueno, la familia de lejos Viene a la casa Pues somos, vivimos en el campo Y allá nos reunimos todos ¿Qué prefieren? ¿El cerdo o el pollo? Las dos Nos reunimos la familia Compartimos Desde por la mañana Hasta en la noche Cenamos juntos Disfrutamos Y luego a contarse tranquilito Cerdo es preferible Y un pedacito de pollo también Para Que le hace daño el cerdo Bueno, yo me reúno con mis hijos Y lo paso con ellos ahí ¿Pasó una cena? Exacto Yo le preparo unas cenas A ellas Y ahí las pasamos juntas todas ¿Qué prefieren? ¿El cerdo o el pollo? ¿Cuál de las dos? Bueno, regularmente yo le preparo la cena con las dos A ellas El 12 de diciembre ¿Cómo tú compartes con tu familia? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, día como hoy Personalmente Yo me siento muy triste Porque mi madre falleció Y un hermano mío también falleció Bueno, bien, todo bien Porque a la vida hay que darle para adelante Todo bien Sí, sí La familia nos reunamos Hacer una cena, sí Muy bien Lo que generalmente la familia dominicana hace Es reunirse Compartir Y tratar de pasar un momento Agradable con todos tus parientes cercanos ¿En mi caso ustedes hacen una cena en la casa? Sí, siempre hacemos cena Nos reunimos A veces solamente la pequeña familia O a veces Toda la familia Es decir A nivel Exactamente La cena Mi puerco asado El pollo que no se queda Porque ya imagínate ¿Cómo uno va a comprar el puerco? El pollo que hay que comer tranquilo Y manso en la casa Algunas de las respuestas Que nos dan los televidentes De qué hacen en Nochebuena El último personaje dijo Que él va a comprar pollos Porque no puede comer cerdo O sea, no puede comprar cerdo Pero la gente Independientemente de que compra pollo Compra aunque sea 200 pesos de cerdo Nunca dice que no puede Pero compra siempre Aunque sea 200 pesos de cerdo Y por cierto En esta época El cerdo se pone bastante caro No es así Pero nosotros Hemos preparado este programa Con mucho amor Y mucho cariño Como dice el conjunto Quisqueya Porque vamos a hablar De muchísimas cosas Que tienen que ver Con las navidades No se mueva de sus asientos Acotéjese ahí Porque vienen cosas interesantes En segundos En este subespacio Espectacular De las 6 de la tarde Gente ready Tan ready Como tú Gente ready Indetenible Gente ready Tan ready Como tú No es así No es así No es así Gracias por ver el video.